Las características que nos puede aportar la firma de Pedro Sánchez está hecha con la inicial del nombre, es una P un poco angulosa, que parece una A mayúscula y el apellido abreviado. Vemos que destaca mucho la S, vemos que ahí hay un orgullo profesional dado que el apellido refleja la faceta profesional y además es curioso porque Sánchez es un apellido bastante común en España y él siente que le van a reconocer perfectamente por el Sánchez, indicaría orgullo, seguridad en sí mismo, también carisma y capacidad de persuasión en esa área. La rúbrica de esta firma es simplemente un pequeño pedestal, un pequeño subrayadito y esto lo que indica es como una pequeña demanda de reconocimiento. Lo que nos está demandando es reconocedme lo que hago, pero yo no me arropo, no me tapo y no me oculto. Me muestro tal cual soy teniendo en cuenta que al poner solamente la inicial del nombre hay cierta reserva en la faceta íntima y familiar que se refleja en el nombre y el apellido está abreviado. Y luego destaca también la Z final que hay muchísima separación después del resto del apellido, está muy separada. Entonces esto está indicando cierta desconfianza ante el futuro o cierto temor a que los demás le puedan hacer daño, puede que no acepte bien las críticas, puede ser un poco inseguro y desconfiado en ese aspecto. Y eso también se refuerza en el hecho en que toda la firma esté un poco volcada hacia la izquierda. Lo que está implicando es como el gesto de echarse atrás, de decir bueno yo me muestro tal cual soy, estoy orgulloso de mí mismo, pero tengo cierto miedo a que me hagan daño. Y luego también vemos el hecho de agrupar las letras entre sí y hacer rasgos abiertos como la N en forma de U, que sería como una forma de guirnalda. Todos esos rasgos son de apertura, de comunicación, de habilidad para relacionarse con los demás. Los rasgos esenciales, las grafías esenciales tanto de la firma como un texto es muy difícil modificarlas. Lo que sí que pueden hacer por protocolo y de hecho lo hacen a los políticos, a los miembros de la Casa Real, por imagen y por protocolo, lo que sí que hacen es simplificar la firma. En este caso vemos que es una firma bastante clara, no creo que esté asesorada, habría que ver si esta persona, si Pedro Sánchez llega algún día a ser presidente del gobierno, habría que ver si esa firma cambia. En el caso de que cambiara posiblemente podrían hacer poner el nombre y el apellido completos. En el caso de la firma de Susana Díaz ha habido un poco más de suerte y hemos cogido un poquito de texto. Tiene una D, en este caso sí que parece la inicial del apellido, tamaño enorme, lo que está indicando que ella se siente orgullosa de su faceta profesional, pero el nombre lo diluye, que sería la faceta íntima y familiar, ese no aparece. También vemos el pedestal, necesidad de reconocimiento por parte de los demás, en este caso es más grande, y la dirección ascendente. Indica ambición, orientación hacia el logro de las metas, de los objetivos, entonces es una persona que lo que se propone va a por ello. Susana Díaz no se echa atrás, es impetuosa, pero también es prudente, es muy prudente, no es una persona pasional que se lance a lo loco. Estimado presidente, la barra de la T está bastante alta, es una persona a la que le gusta mandar, tiene autoridad, tiene dotes de mando, y luego también están muy afiladas en la punta, eso implica capacidad de observación, es una persona muy aguda, que se fija en todo, es astuta, es inteligente y astuta. Las OES y las AES las deja abiertas. Todos esos, unidos, son rasgos también de comunicación, de apertura social, es una persona abierta de criterios, que comunica bien eso. Y luego el punto de la I alto, en este caso destaca más que en la firma de Pedro Sánchez, también es idealismo, sin rayar lo utópico, pero es una persona muy idealista. Tenemos una carta dirigida al presidente del Triana Club de Fútbol, es una firma mucho más personal, como quien se dirige a un amigo. En esta firma lo que vemos es el nombre y el apellido desarrollados, los dos, y destaca la inicial del apellido también, el refuerzo de la faceta profesional. En cuanto al texto, vemos, en esta sí que podemos apreciar, cómo están unidas las barras de las T con la letra siguiente, incluso el punto de la I con la M. Eso lo llamamos ligados altos. Eso es un rasgo de inteligencia, de capacidad de lógica, de habilidad para hilar unas ideas y pensamientos con otros. Es curioso, el pedestal, en este caso el subrayado es regresivo, va hacia la izquierda, y el final de la D también va hacia la izquierda. En este caso, lo que se va buscando es una especie de apoyo, una búsqueda del futuro, de los orígenes, de allí de donde vienes. No es miedo, pero vas buscando un apoyo ahí, en tus orígenes, en tus valores, en tu pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!